Hola, bienvenidos al seminario en temas en psicología organizacional. Para entender la importancia de este curso vamos a empezar analizando los siguientes datos. En el año 2018, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reportó que se atendieron 115 casos de acoso sexual, siendo el 74% de los aresores denunciados por los jefes y el 23% por los compañeros. Una de las causas por las que se puede dar este fenómeno es porque se ha realizado un proceso de selección inadecuado. En este curso vamos a ver algunos tópicos relacionados con este tema. Seminarios en temas de psicología organizacional es una asignatura teórica práctica que brinda conocimientos teóricos y aspectos aplicativos acerca de los diferentes procesos de recursos humanos. Vamos a ver aspectos como la selección, la capacitación, la evaluación del desempeño, así como algunos aspectos relacionados con el comportamiento organizacional, tales como la comunicación y la calidad de vida necesarios para que el trabajador tenga un bienestar laboral. Mi nombre es Juan José Caneco Aguilar, tengo un doctorado en Administración, soy magíster en Psicología Organizacional y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, soy facilitador de la metodología Lego Display, Design Thinking, Visual Thinking y Certificación Internacional de Coaching Ejecutivo. He publicado cinco libros como el ECO, Evaluación de Competencias Organizacionales, el ECO, Dinámicas de Evaluación de Competencias Organizacionales, el Test de las Dos Personas Trabajando, Dinámicas de Grupo y Test de Dibujo del Rosal. Poseeo amplia experiencia en el campo de recursos humanos, experiencia que voy a poner en práctica durante la realización del curso. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en la aventura de conocer acerca del Seminario de Temas en Psicología Organizacional. Gracias. Gracias. Gracias.